que te vayas, ¿qué piensas? Para mí es una gran oportunidad desde estas trincheras independientes de desnudar el clasismo y la discriminación de esos que quieren regresar al poder de la mano de Vicente Fox, por ejemplo. Lo han rescatado en el PAN para que venga a, pues no sé, a dictar línea tal vez, no sé. Pero me llama mucho la atención las declaraciones en latino de Vicente Fox, de huevones, de cabrones, que ya no caben en el país, que hay que trabajar como si solamente el mexicano trabajara en nuestras fronteras. No caben en el país. ¿Cuántos millones de mexicanos se la están partiendo en Estados Unidos y contribuyen a la grandeza de este país con sus remesas? Por ejemplo. Y, mi querido Ricardo, creo que esto deberíamos de tomarlo, pues ahora sí, como una bandera para exhibirlos. Imagínate a todos, con mucho respeto lo voy a decir, viejitos y viejitas, abuelitos, abuelitas, personas de la tercera edad. Insisto, en mi familia hay algunos que reciben esos beneficios, que sean tratados como huevones o cabrones por este expresidente. O los jóvenes que reciben una beca, o mis familiares que son personas con discapacidad y que también reciben un apoyo del gobierno. Creo que no se han dado cuenta de lo poderoso que nos deja ahí Vicente Fox para estarlo mencionando una y otra vez. Y a esos, ojo, serán los que les pedirán el voto también en el 2024, Ricardo. Sí, y conste, como dice el presidente López Obrador en esta sección, que no lo dije yo, lo dice el propio Vicente Fox. Ahora, ¿quién es Vicente Fox? Vicente Fox no solamente es un tipo desatinado, sino es un tipo francamente estúpido. Tuvo la posibilidad de tomar la estafeta que le entregó Ernesto Zedillo y cambiar la historia democrática de este país. Tuvo la primera oportunidad histórica después de la caída del Priato de convertirse en un presidente auténticamente democrático y no lo hizo. Se perdió en asuntos del Toallagate, en asuntos de corrupción con sus hijastros, los hijos de Marta Sagún, que están metidos incluso hoy mismo, y lo hemos develado aquí, en Pemex. Están metidos en todas partes. Ahí hay que platicar con la gente del Heraldo de México, con el grupo Andrade, por qué están metidos ahí. También los Briviesca, Sagún. Hay que preguntarlo. De eso no quiere hablar Vicente Fox. Y no quiere hablar porque lo más probable es que no tenga idea de los planteamientos que le están haciendo. Porque incluso Fernando del Collado, en esta triste entrevista donde él sigue un guión, no se da cuenta de las respuestas que le da, porque le está dando ahí una respuesta muy interesante y que tuvo que desmenuzar como un buen entrevistador. No se le tiene que quitar la pensión a los presidentes porque luego se portan mal. O sea, ¿cómo? ¿A qué se refiere comportarse mal? ¿Se está portando mal Vicente Fox? ¿De qué manera? Ahí le había dado Paulo para que él se extendiera en una entrevista verdaderamente reveladora, pero lo deja decir estupideces a su gusto porque ya conocemos a del Collado. Ya sabemos que trabajó con Enrique Krause, que trabajó con Ciro Gómez Leiva en Milenio. Sabemos perfectamente que es un ser chayoteado. Lo hemos exhibido aquí creo que hace dos años que sacamos un reportaje precisamente de Del Collado y el vínculo que tenía con el libretista de Carlos Loret de Mola es un personaje que debe dar vergüenza en el periodismo. Eso por un lado. Y por el otro lado, estas declaraciones de Vicente Fox se ve perfectamente o que tiene un muy mal libretista, un pésimo asesor, o que simple y sencillamente no tiene conciencia de lo que está diciendo. Yo creo que es esto último. Dicen que fumar marihuana no hace daño y puede ser, puede ser, yo no lo sé, que sea de esa manera. Pero si Vicente Fox ya tiene de por sí el cerebro dañado, el consumo de algunos estupefacientes va a catapultar esa imbecilidad que lo caracteriza. Entonces es muy importante esto que hace el presidente López Obrador y que de alguna u otra manera es lo que hemos estado haciendo en Sin Censura y en nuestros espacios también independientes. ¿A qué me refiero? A dejarlos hablar, a ponerlos frente al espejo. Prácticamente no hay necesidad de que nosotros le echemos de nuestra cosecha porque basta poner un video de Enrique Peña Nieto y ver que salía a decir es que yo sentí un temblor que nadie sintió aquí en Los Pinos. Es que faltan tres minutos, no menos cinco. Este tipo de estupideces son el reflejo de los presidentes que teníamos y sería un enorme retroceso si un personaje como Xochitl Galvez llegara a la presidencia. Sé, por supuesto, que no va a suceder porque el pueblo es consciente, es sabio, sabe muy bien por quién votar en esta época. Antes, pues aunque votara, se robaban las elecciones e imponían a sus candidatos. Pero que Xochitl Galvez haya salido es el reflejo de estos personajes. ¿A quién han querido en la presidencia de la República? A un títere, a una marioneta, a un personaje como Fox, a un borracho como Calderón, a un inepto como Enrique Peña Nieto. ¿Y ahora quieren a Xochitl Galvez? ¿Por qué? Porque representa precisamente eso, una marioneta que puede hacer lo que sea que ellos quieren. ¿Y quiénes son ellos? Los empresarios, los grupos de poder que están animando. Yo sigo tallándome las manos pensando, porque hoy vuelve a hablar el presidente López Obrador, de ese libro que va a sacar y donde va a develar toda esta trama de golpes bajos, de golpes duros. Y yo ya estoy viendo ahí en Twitter como que hay un, revivieron por ahí a Ricardo Rojo y a ciertos personajes de la Operación Berlín y ya los estamos detectando. Y creo que será muy importante que los vayamos evidenciando, como tú bien dices, porque falta un año todavía. Y en ese año le van a dar muchísimo vuelo a la campaña sucia. Así que estaremos muy pendientes, querido Vicente.